¡Hola Bombers! ¿Cómo están? Espero que súper bien y pues el día de hoy les voy a enseñar mi rutina de vacaciones, un día promedio en mis vacaciones. Pues obviamente me despierto, siempre tengo esa cosita negra de los ojos, ese antifaz, porque me despierto muy tarde la verdad, entonces la luz me molesta. Y pues lo primero que hago es ver mi celular para saber a qué hora me estoy despertando ese día. Y bueno ya después me despejo, me levanto y tomo agua, me gusta que tomar agua sea de las primeras cosas que hago. Y me quedo viendo Instagram y a veces de ahí salgo, no sé, ideas para el desayuno, me quedo nada más viendo qué está pasando. Y ya que pasó un rato pues me paro al bañingo, cosa que amigos nadie quiere ver. Y pues bueno viene la mejor parte de la mañana, bajo a desayunar, obviamente todos los días desayuno algo diferente o le varía un poco, pero eso tocó ese día y sabía bien rico. Este, ya después que termino de desayunar me voy a mi cuarto y me sigo hacia, ah no, perdón, perdón, ajaja, me adelanté. Este, voy al baño, me lavo los dientes y pues sí, ahí estoy yo, lavándome los dientes. Y bueno amigos, algunos usan playeras bonitas para pijama, yo uso esta que dice plástico número 3. Y bueno sí, ya después regreso a mi cuarto, me sigo haciendo parto, veo Grey's Anatomy como por milésima vez, amigos, ayúdenme, tengo una obsesión. Y ya que veo que procrastiné por bastante tiempo, me paro y me voy al gimnasio porque amigos hay que hacer algo, algo de provecho. Quise decir algo de provecho, perdón, se cortó la grabación, ahí estaba bailando, no sé qué intentaba hacer y luego ya llegó al gym. Y bueno amigos, creo que no soy la única que cuando va al gimnasio como que medio se muere, entonces obviamente no les grabe mucho porque qué vergüenza que estás ahí en medio de una convulsión y ves que alguien te está grabando. Y miren, ahí estoy yo, y uno, y dos, si se puede, cuatro, y ya, nada más, bueno. Disculpen. Bueno, les decía y seguimos, no sé, no grabe mucho como les comento. Y cuando termino pues ya quedo como que muy cansada pero hiperactiva, ¿saben ese sentimiento? No sé, está muy cool, hagan ejercicio, todo genial. Ok, y esto que están viendo es un batido de proteína bastante deprimente porque lo hice con agua, pero amigos tenía mucha flojera. Y bueno, sí, esa es la que uso, ese chocolate, ese vegano, obviamente, sabe muy rica. Y normalmente la hago con leche de almendras y con fresas y en la licuadora. Y en serio, no se imagina lo rica que está. Pero pues ese día tenía mucha flojera, lo siento, lo siento por no ser profesional. Ok, pues después de eso me baño, me meto a bañar y siempre veo una serie o algo mientras me estoy bañando. Este día vi Friends porque soy adicta y sí, ya, ahí salimos. No sé qué estoy haciendo en el espejo, nada más era pura pose, la verdad. Y después bajo a comer, ese día me hice como tofu revuelto, que es como huevo revuelto pero sin huevo. Jamaica que parece de limón que no sabe a tamarindo. Pan tostado, aguacate, brócoli y salsa. La salsa es vida. Y no sé si soy la única, díganme que no, por favor, pero me encanta comer viendo McBanks. O sea, gente comiendo y hablando, así como si estuvieras en una cita pero con tu teléfono. Y nada, después subo otra vez a mi cuarto, sigo viendo Instagram, hablo con ustedes, hago historias, no sé. Y estoy tratando de aprender italiano, entonces aquí podemos ver mis intentos. Y después de un rato ya comienza de las 7 de la tarde, salgo a caminar. Y por Dios, miren esa transición, amigos, retiro lo dicho, claro que soy profesional. Me gusta escuchar podcasts mientras voy caminando por ahí, por la vida. El de Marco Antonio Regil y este que se llama Con Amor Carajo. Yo sé que el nombre está medio rarillo, pero está muy chido. La verdad les recomiendo que lo escuchen, que escuchen cualquiera de esos dos. Y ese día me encontré un gatito, miren qué bonito. No sé si soy solo yo, pero para mí ese gato era el gato con botas. Miren su cara. Eres el gato con botas. ¿Te coloco? Y después seguí caminando y me encontré una ranita. No sé. Me gustaría caminar, encuentras muchas cosas geniales. Y siempre les hago stories cuando salgo. Bueno, X. Nada más camino como por 40 minutos y regreso a mi casa. Y me hago de cenar. Ese día me hice un tipo de yogurt, pero de tofu con fresas. Y sabía súper rico. Es que en serio, esto sabe a yogurt. Y me han pedido que les haga video de recetas, para lo cual realmente no soy muy buena. Pero lo voy a intentar y después se los enseño. Y pues nada, ya llego a mi cuarto. Me siento bien volada con mis transiciones. Miren, miren. ¡Oh, por Dios! Y bueno, regreso a hacer cosas en el celular. Ese día estaba viendo una niñera a prueba de balas. Porque no sé ustedes... Ah, miren qué rico estaba mi yogurt. Bueno, sí. A mí no me gusta repetir películas, pero las de Disney las puedo ver como mil veces. Y en serio, no me aburro. Y pues sí, ahí está mi yogurt. Miren qué sensual se ve. Dios mío. No sé ustedes, a mí ya se me antojó. Y bueno, como dos, tres horas después de que cené, me empiezo a preparar para dormir. Me gusta tomar agua. O sea, que tomar agua sea como de las últimas cosas que haga en el día. Y también que sea de las primeras. Y pues apago las luces. Amigos, siempre quise hacer esto. Y bueno, sí, a algunos se les va a hacer raro. Pero a mí me gusta dormirme escuchando ASMR. Este, no sé, que para los que no saben, son como personas susurrando o haciendo sonidos que, pues la verdad, a mí me relajan un buen. Algunos no, pero pues a mí sí, y hay que aprovechar. Aquí les dejo un pedazo para que como que escuchen, no sé. Y pues bueno, eso ya fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó ya saben que pueden darle like y suscribirse al botón que está acá abajo. Y que dice suscribirse. Activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.